Vamos ahora a nuestro tema de la mañana y es probable que usted también enfrenta esta situación porque seguimos sin aprender la lección. Cada vez que llegan las lluvias, las alcantarillas y los ríos colapsan debido a la gran cantidad de basura. Noticias Repretel realizó un recorrido por algunos puntos de la capital, por ejemplo, un punto clave y crítico, Pavas. Allí comprobamos que la cancha de fútbol ahora es un botadero a cielo abierto. Esta es la Plaza de Deportes de Villa Esperanza en Pavas. Aquí los partidos de fútbol, los juegos en familia o las prácticas de atletismo quedaron en el pasado. Les voy a mostrar a ustedes cómo este pedazo de colchoneta se convirtió en el nuevo dormitorio para muchos indigentes aquí en plena Plaza de Deportes. Y una de las tantas afectadas es Doña Flory, quien ya no puede venir a pasear con sus mascotas y mucho menos con sus nietos. Doña Flory, ¿hace cuánto tienen ustedes este problema? ¿Quién se puede encontrar aquí? Ya, hace bastante, bastante, bastante. No puedo venir con los nietos, ni que jugar bola. Vea el basurero que hay. Todo esto, la basura que botan. Me dice usted que hasta perros muertos aquí. Hasta perros, perros, gatos, de todo, tiran aquí, indigentes, vienen a dormir aquí. Hacen necesidades también, porque hasta eso hacen necesidades aquí. Vea qué barbaridad. Caldo de malos olores, moscas, orines y ratas. ¿Ustedes han sido amenazados, por ejemplo, cuando han intentado poner ante las autoridades a los responsables de esta situación? No, viera que no, 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 no. ¿Nunca lo han intentado, ni siquiera ustedes, por temor? No, tal vez por miedo. Incluso, vea, la botadera del portón grande, de la malla, que lo botaron. Bueno, vamos a ver acá el portón que señala usted. Sí, vea. Es impresionante, aquí como lo podemos observar, donde prácticamente se trajeron abajo el portón. Esto. Y como si no fuera suficiente, a pocos metros de ahí, este recolector de basura, quien prefiere no hablar en cámara, porque un compañero suyo ya está amenazado, recoge lo que quedó. Ahora pasamos a San José. ¿Ha caminado usted por las aceras y se encuentra con esto en los caños o en las mismas alcantarillas? Molesto, ¿verdad? Viera como allá en Lomas, Vibrí, que montones de basura. La educación de la gente que la tira a la calle. En realidad es que es un desastre, porque vengo caminando por ahí, más atrás, y se ve la basura tirada, pero no de una semana, sino de día. Ahora nos vamos a Los Atillos. La misma situación. Las aceras o calles hoy funcionan como botaderos clandestinos. Hasta siete focos de basura ubicamos en menos de un kilómetro cuadrado. A veces los vecinos somos muy incomprensibles, y todos los días vienen a recogerla también, pero nosotros somos los maleducados que no cooperamos con las municipalidades también. Una historia de nunca acabar, un panorama difícil donde los mismos afectados son los pobladores, y cuya situación se podría agravar aún más a pocos días que ingresen las lluvias.